La banda de secuestradores denominada Los Albañiles, fueron sentenciados a 30 años de prisión incomutables, tras haber sido culpables de haber secuestrado a dos niños en Aldea San José Caben, del municipio de San Pedro Zacatepeques, por quien pedían una fuerte suma de dinero a cambio de dejarlos en libertad. Mario Evelio Fuentes Orozco, Noé Ramón Fuentes Fuentes y Marvin Rodelví Velázquez Bravo, son autores responsables del delito de plagio o secuestro, en agravio de la libertad personal de Brandon Emanuel Velázquez Orozco y Bayron Daniel Ramírez Martínez, ilícito por el cual se les impone a cada uno la pena de 30 años de prisión incomutables, por las razones ya consideradas, penas que deberá de cumplir cada condenado en el centro de cumplimiento de condenas que decime el juzgado segundo pluripersonal de ejecución penal de Quetzaltenango, con abono a la prisión efectivamente padecida desde el momento de su aprehensión, sujetos al régimen disciplinario del mismo, debiendo remitirse el presente proceso al órgano jurisdiccional mencionado, al quedar firme el presente fallo. Cuatro, como pena accesoria, se suspende a los condenados, Mario Evelio Fuentes Orozco, Noé Ramón Fuentes Fuentes y Marvin Rodelví Velázquez Bravo, en el ejercicio de sus derechos políticos durante el tiempo que dure la condena. Uno de los procesados quedó en libertad, ya que no se encontraron pruebas de su culpabilidad en este ilícito penal. Se absuelve del delito de plagio o secuestro a Adonías Abimael Fuentes Fuentes, dejándolo libre de todo cargo, en cuanto a este hecho se refiere por las razones ya consideradas. Esta banda operó en el año 2013 y 2014, donde efectuaron varios secuestros. La Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, ya había procesado por otro caso de plagio o secuestro de un niño, por quien también fueron sentenciados. Ahora purgarán doble condena por dos hechos distintos. Reporta para 4 News, Luis Orozco, Yerixi Fuentes.